Agradecer en esta oportunidad para la presentación del calendario electoral. Ayer se ha iniciado oficialmente con la convocatoria a las elecciones nacionales. A partir de ayer y sobre todo de hoy con la aprobación del calendario electoral, el Tribunal Electoral Plurinacional toma competencia para la administración de los comicios en el ejercicio pleno de todas sus atribuciones electorales y jurisdiccionales. Desde hoy se inicia el desarrollo de todas las actividades contempladas en el calendario electoral, siempre en el cumplimiento de lo que es la normativa vigente. Asimismo, todos los actores vinculados al proceso electoral, es decir, organizaciones políticas, alianzas, candidaturas habilitadas, deben regirse de manera estricta a la legislación electoral vigente y los reglamentos y directrices emitidos por el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, las elecciones de este año, además de la normativa vigente, están regidas, van a estar regidas por 11 reglamentos específicos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral después de un cuidadoso, sistemático y largo proceso de elaboración técnica. La sala plena, hoy en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, aprobamos el calendario electoral de manera unánime y también contiene de manera detallada todas las actividades legales del proceso electoral. Desde hoy, la entrega también de lo que va a ser el inicio de nuestras actividades hasta la entrega de los credenciales a las autoridades y representantes electos. Una primera actividad sustantiva del calendario electoral es el empadronamiento masivo que iniciamos el 31 de mayo hasta el 14 de julio, tanto a nivel nacional como a nivel para voto en el extranjero. En 73 ciudades, 34 países en el exterior, donde se habilitarán recintos de votación para el 20 de julio. Entonces, quiero recalcar y también a través de ustedes incentivar a la población en general que el empadronamiento masivo es, reitero, desde el 31 de mayo al 14 de julio. Asimismo, también señalar que las elecciones generales del 2019, a diferencia de otros procesos electorales anteriores, contempla aspectos específicos que tienen que ver con todo lo que es la ley de organizaciones políticas. También esto lleva a que en las elecciones generales por mandato de la ley de organizaciones políticas se va a estrenar, digamos así, por primera vez en el país, el mecanismo de fortalecimiento público por el cual se garantiza un acceso equitativo a los medios de comunicación para la difusión de propaganda electoral. Asimismo, la elección, la nominación de candidaturas por parte de los partidos políticos, alianzas, va a ser con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral a fin de garantizar los procedimientos democráticos y paritarios con participación plena y efectiva de mujeres porque es parte de lo que es nuestra ley 026.0 garantizar la paridad y la alternancia para la participación de mujeres. También señalar que las reglas, los procedimientos establecidos mediante la ley del régimen electoral y la normativa conexa para la elección del 20 de octubre vamos a tener todo lo que implica a la elección de senadores, diputados, tanto en uniluminales como circunscripciones especiales indígena originario campesino, asimismo organismos parlamentarios supranacionales. Todos los cargos de representación cuentan con titulares y suplentes. Las listas deben siempre garantizar plenamente el cumplimiento de los criterios de pálida y alternancia. También es necesario señalar e importante recalcar que por mandato constitucional y normativo las elecciones generales del 2019 se realizarán en territorio nacional y en territorio de los países donde tenemos la representación diplomática y o consular. También señalar que el órgano electoral plurinacional garantiza de manera plena la realización del proceso electoral integral y transparente cuya administración y organización técnica debe ser confiable y eficiente en todas sus etapas. Para esto recalcar que estamos en pleno proceso de quiso electoral y también de aquello que implica las dos formas de cómputo que es la transmisión rápida y directa de actas como también lo que es el cómputo oficial. Decir y recalcar que las elecciones generales del 2019 llegan con un padrón biométrico que ha pasado por una auditoría integral, técnica e independiente realizada por la OEA. Asimismo decir que vamos a contar con expertos de acompañamiento, observadores para el acompañamiento electoral entre ellas la misión internacional de la OEA para que desde el plano operativo en el terreno vean y pues de acuerdo a sus protocolos y metodologías verán la transparencia del proceso y el cumplimiento sobre todo de la normativa electoral. es así que vamos a garantizar también y recalcar la transmisión rápida y segura de actas como el cómputo la transmisión rápida de actas es resultados preliminares que generalmente han sido dadas el mismo día esto con una constancia de seguridad y transparencia en los comicios de calcar que a la vez vamos a tener también el computor oficial entonces agradecerles por esta oportunidad en que nos permiten dialogar y sobre todo socializar los diferentes reglamentos que van a ser presentados por orden de importancia y de prioridad para esas elecciones muchas gracias buenos días buenos días